Hace unos días se desató una ola de dimes y diretes entre Daniel Bisoño y algunos de los ex conductores de Ventanendo, específicamente con Pepollo Rorigel y Marta Figueroa. De acuerdo a Publimetro, hace unos días Daniel Bisoño dio una entrevista a Mara Patricia Castañeda donde aseguró que desde la salida de Ventanendo, los conductores de Intrusos no han tenido éxito. Pero bastaron pocos días para que Juan José Rorigel y Marta Figueroa hablaran al respecto. Para poner en su lugar a Bisoño, Rorigel reveló en la emisión, con permiso, de Unicable, que él fue quien le dio trabajo en el programa de espectáculo de Patty Chapoy. La que me habla es Angélica Ortiz y me dice oye tengo un sobrino que me gustaría que le dieras trabajo, entonces yo le doy trabajo a Bisoño ahí conmigo en el programa. Galilea Montijo e Inés Gómez Mont sorprenden a sus seguidores con atrevidas fotos en la playa a sí mismo. Le envió un mensaje directo a Bisoño sobre su trayectoria como periodista de espectáculos. Te voy a decir yo estuve en la oreja nueve años, en la botana ocho años y luego en derecho de admisión diez años en radio, hablar por hablar diez años y tú solito en tus programas. Cuánto has durado, Danielito, a lo que Figueroa interrumpió afirmando que todos los programas que ha hecho Bisoño solo no funcionan, cada vez que lo ponen en programa nuevo, truena, afirmó la conductora. Marta insistió en que Origel tenía la culpa de haber dado trabajo a Daniel, el problema es que tú tienes la culpa. Tú lo llevaste a TV Azteca. ¿Te acuerdas que un día tú tenías a tu Juan Ríos de la Fuente, que antes era Daniel Bisoño, tenías un asistente personal de información muy elegante, el que te pasaba notas porque te pasaba notas para el radio? Asimismo la respuesta de Daniel Bisoño no se hizo esperar y mediante una publicación en sus redes sociales mandó una contundente respuesta, Ahora si no mamen, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ahora si no mamen. htps 2.000 barra barra t.co barra 4ds vh 4t9 y griega Daniel Bisoño, arroba Dani Bisoño, 6 de febrero de 2019 Auc ¡Suscríbete!